La situación en el hermano país de Nicaragua es para las y los costarricenses un motivo diario de consternación y preocupación. Nos unen a ese pueblo lazos históricos, económicos, familiares. Estimamos positivo que el tema se haya abordado en una reciente declaración de la OEA, pero resulta indispensable que el gobierno de Nicaragua cumpla con las recomendaciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pese al llamado internacional, la situación sigue agravándose cada día. A pesar de esfuerzos como los de la Conferencia Episcopal, el diálogo continúa suspendido y se siguen sumando muertes. Y esta difícil situación requiere signos claros de una verdadera voluntad de todas las partes de diálogo y un compromiso sobre un cronograma de trabajo.